Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio El libro completo de las leyes de Murphy, escrito por Arthur Bloch. Mira, yo recuerdo que ya estas leyes de Murphy ya tienen años en el conocimiento de las personas. Y siempre, desde el principio, siempre han atraído las ideas que plantea el autor. Platícanos. Mira, este libro realmente es una recopilación del tratado de Murphy, de lo que él decía, de lo que él veía. Y realmente pudiera parecer gracioso, pero es muy profundo. Sí, 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 sí. Pero además, qué mérito de Editorial Diana, tener esta publicación en México. Sí, sí, sí. Sí, se nota que es traducciones, porque no están tan a veces como coherentes los pensamientos. Pero sí se dan a entender muy bien. Yo creo que sí, ¿verdad? Sí se dan a entender muy bien. Muy bien. ¿Por dónde quieres empezar? Bueno, contigo quiero empezar para que veas esta contraportada, o la cuarta de forros. La cuarta de forros. Dice, si algo puede salir mal, seguramente saldrá. Mira, es verdad. Si uno expresa pensamientos negativos, seguramente se van a dar. Si uno expresa pensamientos positivos, seguramente se van a dar. Yo creo que es como la actitud. La actitud positiva siempre trae resultados positivos. La actitud negativa siempre trae resultados negativos. Es algo natural. Lo diría el filósofo de Güemes. De Güemes. El filósofo de Güemes diría. Después, dice en la contraportada. Ahora, las hilarantes máximas favoritas de todas, más 100 novedosas adiciones. Ah, se reúnen en un solo y práctico libro que, sin duda, ocupará un insustituible lugar en su bolsillo. Mientras usted busca una divisa divina para asestarle durante un discurso, un brindis, una broma o en una carta encontrará milagrosas observaciones e irrebatibles revelaciones acerca de la burocracia y los negocios, las jerarquías y la humanidad, los deportes y las computadoras, los académicos y la contabilidad, a propósito. Y, en fin, mucho, pero mucho más. Este compendio de clásicos murfilógicos es perfecto para quien haya experimentado, aunque sea una vez, esos inevitables momentos de frustración, desesperación y enojo, en los que cualquier cosa que puede salir mal... Sandra. Así es. Mira, por ejemplo, aquí todo está también con párrafos... Caracterizado, pero además este... Dice, regla de Elga, diga no, después negocie. Ajá. Primero dices no, o sea, lo que te ofrezcan no. Y luego negocias. A ver, vamos a ver el principio. ¿Cuál es la razón de que se haya recopilado, ya sabes, el índice? Sí. Y realmente es toda una investigación académica. Dice, ¿alguna vez ha recibido un telefonema en el momento de haberse sentado en el inodoro? Ja, 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 ja. Yo creo que todo nos ha pasado. Sí. Ja, 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 ja. ¿El autobús que ha estado esperando aparece en el instante en que enciende un cigarrillo? Ja, 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 ja. ¿Ha llovido el día que lavó su coche? Sí. ¿O ha dejado de llover precisamente después de haber comprado un paraguas? Ja, 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 ja. quizás se haya percatado entonces de que algo estaba ocurriendo que algún principio universal estaba fuera de su alcance ansiando ser llamado por su nombre o tal vez habiendo escuchado acerca de la ley de Morphy el principio de Peter o la ley de gravedad también tengo los principios de Peter de gravedad selectiva ha deseado invocar a alguno de ellos solo para descubrir que ha olvidado su formulación he aquí el primer libro completo de referencia sobre ingenio y la sabiduría de nuestro más encantadoramente de mentes tecnólogos, burócratas, humanistas y observadores antisociales preparado y presentado con el propósito de dotarnos de un pequeño alivio kármico la relación se ha hecho de la manera más definitiva posible en la investigación de estas doctrinas interdisciplinarias hallamos numerosas redundancias las cuales verifican la validez de las observaciones frecuentes conflictos sobre la autoría y multitud de aportaciones anónimas nos sentimos obligados a reconocer la contribución de inimitables Simirje del inimitable Saimirje quien aseveró una vez que se abre una lata de gusanos la única manera de volverlos a enlatar es empleando una lata más grande en la misma ya no cabe ya no cabe al verlos perdón al aplicar este bocadillo múrfico múrfico al presente volumen nos damos cuenta de que este proyecto una vez acometido seguramente crecerá en tamaño y campo de acción a medida que se descubran principios posteriores nuevos y viejos a través de nuestro faro de la verdad a través de la historia los eruditos y los presuntuosos nos han obsequiado las leyes del universo la sutil aunque inmutable estructura a base del orden cósmico de personas religiosas hemos recibido las leyes morales de los místicos las leyes del karma de los racionalistas las leyes de la forma lógica y de los artistas las leyes de la estética ahora toca el turno a los tecnólogos para abrumar nuestro oído colectivo la línea ideológica oficial de la tecnología e incluso de la propia ciencia es la desesperación si lo duda observe como las leyes de la termodinámica se vuelven a expresar en el teorío de Ginsberg el universo se está consumiendo lentamente como un guiso gigante puesto como un guiso gigante puesto a cocinar donde cuatro billones de años tarde o temprano no seremos capaces de distinguir las zanahorias de las cebollas pero que hay sobre el corto plazo el proverbial sistema cerrado se puede preguntar mientras se está sentando mirando hacia la agüera por la ventana de su penthouse dice cuando estás mirando hacia la agüera está mal escrito aquí dice hacia agüera por la ventana o afuera por la ventana de su penthouse tomando su vodka martini y mirando las apresuradas muchedumbres de pequeñas criaturas de Dios que se ocupan de sus asuntos solo tenemos que ver este asunto ejemplificado en la buena burocracia con los ojos de Peter Parkinson y otros nos da más cuenta de que solo es cuestión de tiempo el que las manchitas microcósmicas que se llaman grandes negocios y gobierno como su contraparte universal pierdan su habilidad para tener éxito a pesar de sí mismas estamos en el lado equivocado del tapiz dijo el padre Brown el famoso clérigo investigador creado por G. K. Cherston y en verdad lo estamos unos cuantos cabos sueltos una hebra ocasional es todo lo que alcanzamos a ver de la gran obra maestra celestial del tejedor de las más caras alfombras existentes un reducido número de intrépidos individuos se han atrevido a explorar el extremo más alejado del tapiz han afrontado la cólera del guardián de las alfombras en sus búsquedas de la verdad este libro está dedicado a esos individuos muy bien a ver cualquier página yo creo que cualquier página porque pues el índice mira ley de morfi es la la clásica si algo puede fallar fallará si algo puede fallar fallará estamos en la en las primeras anotaciones dice coronarios nada es tan fácil como parece serlo nada es tan fácil como parece serlo otro todo tiene necesidad de más tiempo del que usted piensa todo tiene necesidad de más tiempo del que usted piensa otro más si existe la posibilidad de que varias cosas puedan salir mal saldrá mal aquella que cause el mayor daño si ay cuantas de estas cosas pasan todos los días si 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 existe la posibilidad de que varias cosas puedan salir mal saldrá mal aquella que cause el mayor daño ay está fuerte esa frase una más si usted descubre que existen cuatro maneras posibles en que un procedimiento pueda fracasar y logra solucionarlas entonces surgirá inevitablemente y rápidamente una quinta posibilidad de falla yo creo que eso nos hace pensar en la necesidad previsora analítica cuidadosa antes de tomar decisiones cualquiera de ellas que sea no si así es pero creo que todo se da sobre la marcha de lo que nosotros creemos que está bien y en un momento dado surge el problema si salta la libre salta la libre si quieres leer tu por favor estamos aquí en el número 5 si se dejan al azar las cosas tenderán tenderán a ir de mal en peor si las dejas así a ver como salga como salga a ver como salga si 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 siempre que se disponga de hacer algo habrá algo antes más importante que hacer quieren hacer algo y siempre hay algo antes es imposible hacer algo a prueba de tontos porque estos son muy ingeniosos la naturaleza siempre se pone de parte de la falla escondida la naturaleza siempre se pone del lado de la falla escondida y luego el último de este grupo dice la madre naturaleza es una malvada la madre naturaleza es una malvada si y luego la filosofía de Murphy es sonría mañana las cosas van a estar peor la constante de Murphy es la materia se daña en proporción directa a su valor o sea si vale mucho se daña mucho si perdemos mucho cuando las cosas salen mal hay que tomar todo tipo de precauciones si pero ya para que no si no tenemos nada que perder con el cambio hay que relajarse si no tenemos nada que perder con el cambio hay que relajarse si tenemos todo por ganar con el cambio hay que relajarse si no tiene la menor importancia no importa si no tiene la menor importancia recuerdas Arturo de Córdoba con aquella frase como decía Arturo de Córdoba este no tiene la menor importancia no tiene la menor importancia si era una frase clásica Arturo de Córdoba él era argentino verdad yo no sé si era argentino pero o sudamericano era sudamericano era Arturo de Córdoba si pero no sé de qué país todo un personaje un artista muy reconocido muy interesante como decía no tiene no tiene la menor importancia ya estaban ahí actuando y esa frase de las leyes de Morfi ya estaban actuando ahí las leyes de Morfi ya para recopilar yo creo que Morfi debe haber aprendido mucho de Arturo de Córdoba con esas frases si mira dice Morfi era un optimista dice cuando llueve diluvia y fíjate a quien no nos ha pasado que ya por la por el deseo ya de llegar a casa o vamos no esperarse un rato de veras cuando llueve cuando es un diluvio si es cuando uno le corre le corre y queda uno empapado y cuando ya llegas al lugar sucede que entonces cesa de llover dice si usted se siente muy bien no se preocupe ya se le pasará si usted se siente bien no se preocupe ya se le pasará dice siempre tiene que renunciar a algo que desea por algo que desea más yo quiero esto pero más esto no se desanime y punto sus principios no se desanime luego dice comentario de Owen sobre la declaración de White White dice no se desanime y el comentario dice ellos pueden querer eliminarlo y quieren evitar una investigación profunda bueno no se siquiera saltar ver o gear a ver aquí dice ley de me imagino que se pronuncia IELTS siempre hay una manera más fácil de hacer las cosas ah mira siempre hay una manera más fácil de hacer las cosas está interesante los complicados somos los seres humanos mi hija Pati después de 21 años de haber dejado la universidad porque se convirtió en mamá trabaja y además se vamos retomó los estudios y está estudiando administración de empresas y el método que lleva es no presencial de todos los días pero si va a las asesorías que le dan al grupo y las tareas no las tareas son son intensas de veras de investigación de leer de analizar de dar tus propios conclusiones muy interesante y todo esto tiene que ver con esta frase tan importante siempre hay una manera más fácil de hacer las cosas y yo lo que se facilita por ejemplo en el caso de ella ya que tiene hecho su método aún cuando luego hace tareas que yo le digo hija es que qué profundidad cuánto leíste para hacer para haber hecho esta tarea cuánto lo que pasa es que hay tanto que aprender y quizá es un mejor método hacerlo así que es ir a un salón y sentarte distraerte sí porque ese trabajo lo hace y lo hace ella sola vamos sus tareas personales ella se tiene que meter a hacer todo ese trabajo y hay también tareas de grupo hay tareas de grupo que bueno son compartidas con sus compañeros pero fíjate qué interesante siempre hay una manera de hacer las cosas más fáciles es cierto bueno es alentador esa frase claro a ver sigue por favor ah dice corolarios cuando se busca directamente la manera más fácil de hacer las cosas especialmente por periodos largos usted no la podrá descubrir mira hay quienes dicen a ver toma una decisión la que sea si quieres perfeccionar las cosas hazlo después porque si te tardas tanto algo sucede y si es cierto no 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 tomas decisiones trátase que las cosas sean tan tan perfectas que entonces la decisión se va se va alargando dice entonces los que tienen experiencia en las cuestiones de administración toma la decisión a lo mejor no la perfecta pero tómala después tendrás la oportunidad de revisarla y mejorarla pero primero toma la decisión muy bien dice ah es que se complementa con esta frase la voy a leer otra vez cuando se busca directamente la manera más fácil de hacer las cosas especialmente por periodos largos usted no la podrá descubrir y luego dice la siguiente frase tampoco podría ser lo Iles quien escribió esta frase ley de Heyman la mediocridad imita la mediocridad imita oye esta frase está muy muy fuerte muy fuerte a ver otra ley primera ley de Child's Home cuando las cosas están saliendo bien algo saldrá mal sí 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 oye da risa esto pero cuántas veces en la vida real sucede así sí claro que todo está muy bien y de repente uno dice bueno y eso por qué salió mal sí muy bien corolarios cuando las cosas simplemente no pueden ser peores empeorarán no te preocupes van a empeorar otro corolario cuando parezca que las cosas están mejorando debe estar olvidando algo segunda ley de Child's Home las proposiciones según las entiende el que propone serán juzgadas en distinta forma por los demás y así sucede ¿verdad? sí pero qué idea ¿cómo va a ser posible? no, eso no sí sí ley de la gran idea en el momento en que descubre una gran solución alguien más acaba de resolver el problema qué cosas ahorita pensé en los hermanos Wright no sé los creadores de diríamos el primer aeroplano que voló que logró volar porque se hicieron muchos intentos ellos no eran ingenieros no eran técnicos no eran especialistas su historia es que eran dos hermanos muy ingeniosos para desarmar cosas y volverlas a armar y mejorar lo que desarmaron y además eran ciclistas sobre todo Orbit que era el menor era un campeón ciclista y conocían tanto sus bicicletas que las desarmaban y hacían sus propios modelos a fin de cuentas ya de de jóvenes instalaron un taller de reparación de bicicletas y a eh el hermano mayor se llamaba ay Orbit Orbit era el menor y el mayor era yo no me recuerdo cuando cuando uno necesita el nombre se te olvida se te olvida exactamente a propósito de la ley se te olvida fíjate ay Ulrich no, no no recuerdo bueno sucede que se sintieron tan atraídos por los vuelos que se vamos se hablaban aquel entonces de la creación de vamos un aparato que pudiera volar ellos sin presupuesto oficial más que lo que conseguían de las reparaciones de las bicicletas lograron hacer su propio avión a diferencia de los que tenían presupuestos gubernamentales millonarios ellos no ellos lo hicieron fíjate generalmente eso pasa y ahorita no sé si has visto en las noticias que hay un par de carpinteros que están haciendo un avión de madera y que ya va a ser su primer vuelo probablemente en este año el año que entra digo bueno la madera madera de trick play de trick play sí porque está la madera balsa que es una madera muy ligera que es la que yo recuerdo de niño con Enrique Enrique Valverde era mi compañero en la escuela cuando salíamos nos íbamos a su casa y su papá era un hombre bondadolísimo con sus hijos se sentaba con ellos en la mesa ya se comió muy bien despejen la mesa y ahora vienen los avioncitos y entonces a cortar la madera balsa a pegarla pintarla algo de verdad maravilloso y ahora entonces estos carpinteros están con madera son carpinteros con un no sé si es arquitecto o ingeniero él es el que está haciendo los cálculos y para que esto salga bien ojalá y salga bien pero está interesante son el papá el hijo y el ingeniero que está bien y debe ser ingeniero en aeronáutica sí 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 muy jóvenes y muy bien pues los hermanos Raid en contra de todos los pronósticos en contra de todo lo que se dijera ellos lograron que el avión volara fíjate qué maravilloso de veras sí sí muy bien nos vamos con otras aplicaciones ley de la mentira ley de la mentira no importa cuán a menudo se demuestre que una mentira es falsa quedará cierto porcentaje de personas que crean que es verdad bueno hay quienes son mentirosos profesionales ¿cómo se dice? ¿cuál es el nombre de los que son mentirosos? hay hay una palabra también ¿por qué cuando uno necesita las palabras no nos la aparecen? porque estás leyendo este libro y hay una influencia kármica como dice así es ahora quieres leer tú dice ley de Kraske cuídate del día en que no tengas nada de que quejar ya te moriste así dice corolarios si se explica tan claramente que nadie nadie pueda malinterpretarlo alguien lo hará si hace algo con la seguridad de obtener la aprobación de todos a alguien le desagradará los procedimientos diseñados para sacar adelante el propósito en realidad no funcionarán dice los procedimientos diseñados no les vaya a fallar el avión la primera ley de Scott lo que está mal no importa que sea parecerá que está bien segunda ley de Scott cuando un error ha sido descubierto y corregido se descubrirá que estaba bien desde el principio si es cierto o sea descubres un error es con S o con C dice no es con S borras la C pones la S y era con C después de que se ha descubierto que la corrección también estaba equivocada será imposible incorporar nuevamente la cantidad original a la ecuación si un experimento funciona es que algo ha salido mal bueno yo creo que el ejemplo es Tomás con la bombilla los miles de intentos que hizo no se si llegó a diez mil intentos a diez mil pruebas hasta logró que funcionara la bombilla eléctrica si como dicen si un experimento funciona es que algo ha salido mal te equivocaste en algo y de repente es la primera la primera ley de finaga la segunda no importa cuál sea el resultado anticipado siempre habrá alguien dispuesto a a malinterpretarlo b simularlo c creer que le sucedió a su tía favorita tercera ley en cualquier recopilación de datos la cantidad obviamente correcta y que no necesita ser verificada es precisamente la que esté equivocada dice corolario nadie a quien le pida usted ayuda para encontrar un error lo encontrará cualquier persona que por casualidad revise los datos lo encontrará inmediatamente cualquier persona que por casualidad revise los datos lo encontrará inmediatamente luego dice cuarta ley de finaca una vez que se ha hecho mal un trabajo cualquier cosa que se haga para mejorarlo únicamente lo empeorará para estudiar mejor un tema compréndalo totalmente antes de empezar siempre lleve un registro de datos ello indica que usted ha estado trabajando esa es la contabilidad es la contabilidad tú nos has dicho aquí nacemos con algo interno sí 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 lo único que te falta es la cultura del método o sea la contabilidad es cultura yo si te pasas una hora en una caminadora vas a ejercitar tu cuerpo sí si te pasas una hora registrando lo que hiciste lo que te costó lo que recibiste vas a ejercitar tu cerebro sí tú decides soy Charles Atlas o soy este el alfeñique como era Charles Atlas antes de crear su su método sí sí pero también es una cultura es algo para este desarrollarte pero si vas a desarrollar el cuerpo la materia no vas a desarrollar el intelecto el espíritu no se va a desarrollar sí luego dice dibuje siempre sus curvas después haga el plano de su versión en caso de duda hágalo parecer convincente los experimentos deben ser reproducibles todos deben fallar de la misma manera no creen milagros dependa de ellos no creen milagros dependa de ellos es que cada frase lo pone uno a pensar muchas cosas sí mira esta por ejemplo dice leyes del progreso el rumbo del progreso la mayoría de las cosas empeorará constantemente el camino del progreso un atajo es la distancia más larga entre dos puntos la dialéctica del progreso una acción directa produce una reacción directa el ritmo del progreso la sociedad es una mula no un automóvil si se le presiona demasiado pateará y tirará a su jinete así es la vida así es la vida real ¿verdad? sí voy a hablar con tantas cosas que suceden bueno lo de Guatemala fue un ejemplo de cómo los guatemaltecos obligaron a su presidente a renunciar y además a ser juzgado y estar en la cárcel y estar en la cárcel sí pero además en otros países están pasando cosas y en este también terrible yo tengo una familiares en Tampico nos invitaron con el niño y decidimos no ir porque estaban los secuestros dije qué necesidad y vamos a ir a encerrarnos en la casa porque no se puede salir fíjate yo viví en Ciudad Valle San Luis Potosí que es el punto intermedio entre San Luis Potosí y Tampico sí y la primera playa la primera playa que yo conocí en mi vida fue Villa del Mar no se llama se llama Miramar sí sí Miramar creo que sí o Villa del Mar algo así sí fue mi primera experiencia en mi vida Tampico sí y fíjate que en aquel entonces claro estamos hablando de hace muchos años estamos hablando de 45 o más de 45 años un ambiente totalmente diferente en Tampico sí era bellísimo en aquel bueno no en Tampico en la Huasteca Potosina o las Huastecas había otro ambiente de de libertad de crecimiento de de confianza entre las personas vamos lo más lo más grave que uno veía en adicciones era que hubiera alguno que sabíamos que era marihuana ah sí y se sabía o sea sí 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 todo el mundo todo el mundo sabía quién era el marihuana así como según no sabía quién era el policía ahora ya no se sabe quién no es el marihuana mira una máxima de Aristóteles uno debería preferir siempre lo imposible lo imposible probable que lo posible improbable y es de Aristóteles imagínate desde cuándo hay esta filosofía ¿no? de vida Leiber Rodin dice durante crisis que obligan a la gente a escoger entre cursos alternativos de acción la mayoría escogerá la peor alternativa y lo dice comentario de Freeman sobre el teorema de Hinsberg toda filosofía importante que intente hacer creer que la vida tiene algún significado está basada en la negación de alguno de los elementos en el teorema de Hinsberg esto es el capitalismo supone que se puede ganar el socialismo supone que se puede empatar el misticismo supone que se puede dejar el juego las cosas empeorarán antes de mejorar ¿quién dijo que las cosas mejoraría? hacer algo de la manera más difícil es siempre más fácil es una paradoja de Morphe hacer algo de la manera más difícil es siempre más fácil hacer algo de la manera más difícil es siempre más fácil digo que cada frase lo pone uno a pensar sobre todo en las cosas que uno hace en la vida real ¿por qué es mirarse en hacer las cosas tan difíciles? por ejemplo mira dice ley de cómo leer sobre la ecología nada se va para siempre este principio novel de Rudnick solo quien entiende algo perfectamente puede explicar puede explicarlo de manera que nadie más lo pueda entender a ver otra vez dice solo no léelo por favor sí solo solo quien entiende algo perfectamente puede explicarlo de manera que nadie más lo puede entender dice cualquier cosa que empieza bien acaba mal cualquier cosa que empieza mal acaba peor dice el teorema de Stoffmayer si parece fácil es difícil si parece difícil es totalmente imposible fíjate este que importante ley de Wayne la flojera negativa tiende a aumentar la flojera negativa tiende a aumentar el postulado de probabilidad de Tilsack los sucesos fortuitos suelen presentarse en grupos los sucesos fortuitos suelen presentarse en grupos hay otra nada para manifestaciones sí sí cuántas razones tienes sí el subcomandante marco bueno tantas cosas que han pasado sí sí todo en grupos todo en grupos todo en grupos ley de Sturgeon el 90% de todo es imperfecto el 90% de todo es imperfecto sí la ley que no se debe mencionar tan pronto se mencione algo si es bueno se desvanece si es malo ocurre leyes no recíprocas sobre las expectativas expectativas negativas producen resultados negativos expresa expresa o sea son las negativas expectativas positivas producen resultados negativos o sea que si es negativo es positivo los resultados son negativos ley del logro regresivo del año pasado siempre fue mejor ahora tú escoges lo que quieras si quieres darle una no, no, no donde cualquier página al azar a ver a lo mejor nos encontramos con alguna frase que tenga que ver con esto cuarta ley cuarta ley sobre la revisión después de revisar cuidadosa y esmeradamente una muestra siempre se le avisa a uno que esta era una muestra no representativa y que no se puede aplicar el problema no era tan importante ley de Hirsch la bioquímica se amplía para llenar el espacio y tiempo disponible para su terminación y publicación la bioquímica se amplía para llenar el espacio y tiempo disponible para su terminación y publicación está complicado esta si verdad si se me hace complicado luego otra ley de FET sobre laboratorio nunca repito un experimento que ha tenido éxito luego de Vyskovsky ningún experimento es reproducible regla de la exactitud cuando se trabaja para llegar a la solución de un problema siempre es bueno saber la respuesta Ley de Jong todos los grandes descubrimientos se hacen por error fíjate todos los grandes descubrimientos se hacen por error es cierto si si debes saber ese comentario del pan a ver platícalo en un reinado X los panaderos dejaron la masa y se fermentó y no tenían pan para la cena entonces el rey dijo pues ahora a ver que hacen con ese pan y se lo comen y empezaron a hacer los bollitos los metieron al horno con la masa que se duplicó o cuadruplicó y empezaron a hacer el famoso pan blanco que luego le hubiera gustado mucho al monarca claro claro fue todo un éxito ya le había dicho esa invención es mía y realmente fue un descuido fíjate un error cuántas cosas pasan por ello y que sencillo el pan hacer un pan yo creo que la ley de la gravedad vino por error o porque se cayó una manzana o porque hubiera sido yo creo que si fue y la ley esta de cuando se desplazan los líquidos que se mete a la tina de baño el científico no recuerdo ahorita quién y se y dice el volumen del agua derramada es igual al volumen del cuerpo si 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 que se introduce y es una super ley también es verdad mira ley de parkinson para la investigación médica por favor una investigación exitosa atrae mayores fondos que harán imposible la siguiente investigación yo tuve un maestro de contabilidad que se llamó Casanova Casanova Arturo Casanova no me acuerdo muy bien su nombre pero él nos dejaba hacer las primeras hojas de trabajo que son las hojas Excel actualmente pues nos subíamos de renglón nos cambiábamos de columna nos equivocábamos en la elaboración de la hoja entonces a ver tu hoja y ya es clara aquí está mal aquí está mal la rompía te la rompía así te la aventaba y decía no la tires porque te puede servir para algo él era un este sí este de las leyes de morfilo era un no la tires porque te puede servir para algo te puede servir para algo o te la rugaba así y te la la y no la tires porque te puede servir para algo ley de parkinson el progreso de las ciencias varía inversamente al número de revistas científicas publicadas sobre el tema otra vez el progreso de la ciencia varía inversamente al número de revistas científicas publicadas sobre el tema ya son científicas no estas porque pues parkinson yo creo que era un científico que fue un científico principio del esquema completo los investigadores están tan tan adentrados en sus propios mundos que no pueden ver el esquema completo de nada incluido el de su propia investigación yo creo que nos pasa eso a los seres humanos que luego nos metemos tanto en algo que nos perdemos si que no tiene sentido al final de cuentas bueno que bien que me entretuve venizo no si ley de mesquimén nunca hay tiempo para hacerlo bien pero siempre lo hay para repetirlo si dice ley de fribald solo un loco puede reproducir la obra de otro loco ese está bonito ¿no? ¿cuál? sí solo un loco puede repetir la obra de otro loco ley de Tenenbaum sobre la triplicabilidad los resultados más interesantes ocurren solo una vez ley de Soder la repetición no establece la validez ley de Hange entre más trivial sea su investigación más personas la leerán y estarán de acuerdo ¿cómo ves? muy bien un buen consejo entre más trivial tendrá más lectores luego el corolario entre más vital sea su investigación menos personas la comprenderán sí guía útil para la ciencia moderna si es verde o se retuerce es biología si apesta es química si no funciona es física a ver ley de Darwin vamos a ver ya estamos casi sobre la hora que pregunta si puede la naturaleza le dirá una mentira descarada si puede la naturaleza le dirá una mentira descarada extensión de Blotch lo mismo harán los discípulos de Darwin primera ley de la física de las partículas entre más corta es la vida de la partícula mayor es el costo de producirla entre más corta es la vida de la partícula mayor es el costo de reproducirla un diamante sí 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 segunda ley de la física de las partículas los bloques básicos de construcción de la materia no ocurren en la naturaleza son profundas estas ¿no? sí sí, sí para repetirse leerse y comprenderla entre más trivial sea su investigación más personas lo leerán y estarán de acuerdo es verdad mira observación de Einstein fíjate este libro que interesante que es una selección de pensamientos ¿cuántos autores? de grandes personas ¿no? de grandes personajes en tanto los teoremas matemáticos esta es observación de Einstein en tanto los teoremas matemáticos estén relacionados con la realidad no son seguros en cuanto son seguros no están relacionados con la realidad dice las excepciones son siempre más numerosas que las reglas siempre hay excepciones a las excepciones establecidas para cuando uno domina las excepciones nadie recuerda las reglas a las que se aplican sí a ver ¿puedo leer acá? claro dice es que me llamó la atención aquí Pygmalion consigna publicitaria Pygmalion ah dice no tengo que leer desde antes porque habla aquí de la consigna publicitaria con grano salis con un grano de sal no hay que extrapolar más allá de la región de lo propio consigna publicitaria no sea parte del término profundo no aplique ningún modelo hasta que comprenda las suposiciones que lo simplifican y solo las cuales se basa y pueda comprobar su carácter aplicable consigna publicitaria úsese solo según las indicaciones que es lo que dicen los frascos las aspiradoras y todo 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 trae indicaciones no crea en el modelo de la realidad no coma el menú no se limita a un solo modelo más de uno puede ser útil para comprender distintos aspectos de un mismo fenómeno legalizar la poligamia interesante bueno algunos si lo lo tienen legalizado ¿verdad? algunos grupos son polígamos son polígamos los mormones por ejemplo los mormones no mantenga un modelo desacreditado fíjate que importante no mantenga un modelo desacreditado si ay uff cuantos casos de estos podremos encontrar en nuestra vida diaria si de todos los niveles y de todas las cosas si de todos los efectos que puedan existir como estamos nos quedan tres minutos tres minutos a ver haciendo una reflexión contigo porque todos estos libros tu los has leído si este libro como lleva tus manos este te digo pienso unos los llevó mi esposo a casa y otros los encontrábamos al azar porque a él le gustaba mucho ir a las librerías siempre que salíamos o íbamos a las librerías del sótano o íbamos al centro a los libros de viejo si o este o alguien te regalaba algunos libros él le ponía las fechas este no y la otra pues como hoy es de las leyes de Murphy y lo ves y dices vamos a ver de qué se trata vamos a investigar esto ya lo leíste si es verde sobre todo es biología pero siento que esto está este analizado por temas mira por ejemplo ley de Kelly sobre la navegación navegación aérea la información más importante de cualquier mapa está en el doblez el cual está roto Isabel hemos llegado al final del programa como te agradezco como siempre gracias aquí en el taller de lectura la saga de la contadora pública Dora Aspeitia García bueno compartir estas lecturas es para mí muy agradable y bueno también me hace recordar todo este acervo que hay por ahí que puedes leer que puedes compartir gracias y que puedes analizar con mayor ligereza o sea ya no con la profundidad de una investigación te agradezco como siempre gracias por haber estado con nosotros hasta la próxima bendiciones hasta luego ¿quién viene ahorita? ¿ya se acabó? no canal patrio voz e imagen de la sociedad civil canal patrio voz e imagen de la sociedad civil canal patrio voz e imagen de la sociedad civil canal patrio voz e imagen de la sociedad civil workshops económico ross ierzile voz reporter restaurant Canal Patrio, Voz e Imagen de la Sociedad Civil. Canal Patrio, Voz e Imagen de la Sociedad Civil. Canal Patrio, Voz e Imagen de la Sociedad Civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil Canal Patrio Voz e Imagen Imagen de la sociedad civil Canal Patrio Voz e Imagen Imagen de la sociedad civil Canal Patrio ¿Qué tal? Soy Jesús Zapata En este su programa Gestión Social Dándola más por el bienvenida Como siempre A la contadora pública Dora Aspeitia García Buenas tardes Jesús Encantado Gracias como siempre Por tu recibimiento Gracias Gracias por venir A participar con nosotros Traes un libro Que además Ha despertado mucho interés El libro completo De las leyes de Murphy Escrito por Arthur Blog Mira Yo recuerdo que Bueno Ya Estas leyes de Murphy Ya tienen años En En conocimiento Si uno expresa Pensamientos positivos Seguramente se van a dar Yo creo que es como La actitud La actitud positiva Siempre Trae resultados positivos La actitud negativa Siempre Trae resultados negativos Es Es algo natural Lo diría El filósofo De 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 Güemes El filósofo de Güemes Diría Después Dice En la contraportada Ahora Las hilarantes Máximas Favoritas De todas Más Cien novedosas Adiciones Se reúnen En un solo Y práctico libro Que sin duda Ocupará Un insustituible Lugar En su bolsillo Mientras Mientras usted Busca una divisa Divina Para asestarle Durante un discurso Un brindis Una broma O en una carta Encontrará milagrosas Observaciones E irrebatibles Revelaciones Acerca de la burocracia Y los negocios Las jerarquías Y la humanidad Los deportes Y las computadoras Las computadoras Los académicos Y la contabilidad A propósito Y en fin Mucho Pero mucho más Este convenio Perdón Este compendio De clásicos Murfilógicos ¿Hido el día Que lavó su coche? Sí O ha dejado De llover Precisamente Después De haber comprado Un paraguas Quizás Se haya percatado Entonces De que algo Estaba ocurriendo Que algún principio Universal Estaba fuera De su alcance Anseando ser llamado Por su nombre O tal vez Habiendo escuchado Acerca de la ley De morfi El principio De piter O la ley De gravedad También tengo Los principios De piter De gravedad Selectiva Ha deseado Invocar Alguno de ellos Solo para descubrir Que ha olvidado Su formulación He aquí El primer libro Completo De referencia Sobre ingenio Y la sabiduría De nuestro más Encantadoramente De mentes Tecnólogos Burócratas Humanistas Y observadores Antisociales Preparado Y presentado Con el propósito De dotarnos De un pequeño Alivio cármico La relación Se ha hecho De la manera Más definitiva Posible En la investigación De estas Doctrinas Interdisciplinarias Hallamos Numerosas Redundancias Las cuales Verifican La validez De las observaciones Es perfecto Para quien haya Experimentado Aunque sea una vez Esos Inevitables Momentos De frustración Desesperación Y enojo En los que cualquier Cosa que puede salir mal Sandra Mira por ejemplo Aquí todo está También con Párrafos Caracterizado Pero además Este Dice Regla de Elga Diga no Después Negoci Ajá Primero dices no O sea Lo que te ofrezcan No Y luego Negocias A ver Vamos a A ver El principio Cuál es la razón De que se haya Recolgado Ya sabes El índice Sí Y realmente Es toda una Investigación Académica Dice Ajá ¿Alguna vez Ha recibido Un telefonema En el momento De haberse sentado En el inodoro? Y ahora que Todo nos ha pasado Sí El autobús Que ha estado Esperando Aparece En el instante En que enciende Un cigarrillo Ha llovido A las personas Y siempre Desde el principio Siempre Han atraído Las ideas Que plantea El autor Platícanos Mira Este Este libro Realmente Es una Una recopilación De los Del tratado De Murphy De lo que Decía De lo que Veía Y realmente Pudiera parecer Gracioso Pero es muy Profundo Sí 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 Pero además Qué mérito De Editorial Diana Sí Tener esta Publicación en México Sí 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 Se nota Que es Traducciones Porque no están tan A veces Como coherentes Los pensamientos Pero Pero sí Se dan a entender Muy bien Yo creo que sí ¿Verdad? Sí Se dan a entender Muy bien Muy bien ¿Por dónde quieres empezar? Contigo Quiero empezar Para que veas Esta Contraportada O la cuarta De forros La cuarta De forros Dice Si algo puede salir mal Seguramente Saldrá Mira Es verdad Si uno Expresa Pensamientos Negativos Seguramente Se van a dar